Dice la gente Dice que con el tiempo todo termina Que con el tiempo y otras caricias sanan una herida Dice que todo cuanto tenemos un día se acaba Las ilusiones como las nubes van de pasada Pero que hiciste tu Que ya no puedo eliminarte Que ya no puedo sacar de mi triste corazón Mi triste corazón Todas las noches me te sueñan Y cada día se ve Que ya no puedo eliminarte Pero que hiciste tu Que ya no puedo eliminarte Que ya no puedo sacar de mi triste corazón Mi triste corazón Mi triste corazón Todas las noches me te sueñan Y cada día se ve Que ya no puedo eliminarte Y cada día se ve Que ya no puedo sacar de mi triste corazón Y cada día se ve Que ya no puedo salir